Muy buenas y os traigo el siguiente vídeo de Dark Souls, en el último vídeo me trae al descarga incesante que se llama el demonio este de aquí. A estos no los voy ni a tocar y voy a buscar, a ver, bueno, buscar, no sé ni qué estaré buscando, pero a ver qué hay por aquí abajo ya que se me ha abierto la posibilidad de ir. Igual no merece ni la pena, igual sí, no sé. Lo descubriremos, together, you and me. Bueno, lo que hay son criaturas del señor. Siete mil almas, bueno, morir ahora mismo no es un problema demasiado grave, aún así preferiría no hacerlo. De momento no están viniendo. Y por aquí voy a pararme porque si no no veo nada. No hay nada. Allá hay un objetillo, voy a ir a por él. Anda, mi amigo. Alma, venerable, caballero. Vale, voy a ver si este tío... Es viable. Es muy viable. Es demasiado sencillo para lo que es, no sé. Me esperaba un poco más de dificultad. Quizás el haber repetido 19 veces, 57 veces los últimos dos bosses. Bueno, no fueron tantas al final, pero... A ver. Con cuidado, eh. Mira, de dos en dos. Mira tú por donde. Cuatro, cinco. Y allá abajo que habrá, ¿o no? A ver. Me ha dado mil almas. El tonto el culo este. Venga que te has girado, puto. Ven. De uno en uno, de dos en dos, soy yo que sé... ¿Qué ha sido eso? ¡Ey! Míralo. ¡Ey! 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 Si esto es todo lo que hace, no es para... ¡Tap! ¡Ey! Machete demoníaco. ¡Ey! ¡Me suena! ¡Me suena! Creo que he visto gente usarlo, eso. ¡Uy! ¡Me dio! Me preocupa el que le voy por detrás, le ataco y no hay lo que es el backstabbing este. ¡Ey! Igual. Está siendo chachi. Es que aquí es la primera vez que estoy en toda mi vida. Nunca había bajado. O sea, sí que había matado al demonio ese de... Del demonio. Valga la redundancia. Pero... Nunca llegué a pasar por aquí. A ver, esa es tamina, crack. Ah, 800 dan. Aún así es bastante. Ahora, por ejemplo, ya puedo subir de nivel. Pero más que nada es por los objetos que pueda haber aquí. Lo que me interesa es... El... El seguir explorando la zona. Es que miras que son prácticamente inofensivos. Me raya mucho cuando me encuentro un enemigo. Y me cuesta tan poco el ir matándolo y tal. Se queja tan poco este hombre. Si le empujo, ¿qué? Adiós. ¿No ha muerto? ¿No ha muerto? Pues igual no ha muerto. Eh, igual. ¿Qué más da? Vale. Estoy teniendo miedo. ¿Eso se mueve? Ah, coño. Hay una escalera aquí. Míralo al crack. Eras tú, ¿no? Sí, era este. Vale, eso es otra cosa. Vamos a ver. Me curo al completo que no sé qué es esto. ¿Qué me va a hacer? Pues nada. No me va a hacer nada. Pero he visto a un tío muy grande ahí, eh. De todas formas... Ya te digo, es la primerísima vez que estoy aquí. Estoy un poco... Observativo. ¿Qué es esto? Me esperaba que se despertara eso. Pero casi prefiero que sea así. Vale, por aquí había otro objeto. ¡Anda! Lo custodia mi amigo José Luis. Bueno, no parece que tenga tampoco mucha vida. A ver qué hace. Me voy a decir, ¿acaso le estoy haciendo daño? La respuesta es sí. Pero está como muy mal colocado, ¿no? O sea, ¿qué peligro tiene este bicho aquí? ¿No? Me está rayando mucho. Descansemos. Descansemos. Esto va a despertar. Bueno, despertar, tú sabes. Bueno. La goguera está encendida. Ni siquiera la he... He descansado en ella. Entonces, hasta que no descansas, no revive nadie. Pero no voy ni a descansar. Esto está vivo, ¿verdad? ¿Eso? El bicho este medio amarillo que tengo aquí delante. Estoy seguro de que está vivo. Mira, ahí hay un demonio de estos. Pequeñito. Pero el que más me preocupa si eso... Es ese. Ese de allí. Mira. Vienen de estos. Nada. Ha despertado detrás de mí. Vale. Bien, bien, bien. Sigamos. Poquito a poco. No te flipes demasiado. Claro. Es que sí. Tiene retroceso, ¿eh? En plan, cada vez que le doy se echan un poco para atrás. Pues guay. Y ahí viene mi amigo. Poño, qué hostia me ha dado. Me dio bien. Me dio bien. Voy a bajar si puedo. Pues dónde está. Me mató. No ha sido tan difícil llegar hasta aquí. Se repite y listo. Recupero las almas y le mato. El problema ha sido bajar las escaleras. Igual tendría que haber subido. No bajado. Vale. Voy a... Eso. Avance rápido. Que por cierto, estoy viendo que todos los de allí son... ...de los grandes estos que acabo de ver. El que me acaba de matar. Yo creo que esos... ...son un, dos, tres, cuatro... Perdón, me he pausado sin querer. Son cinco de los mismos. Pero bueno, no me voy a acercar para averiguarlo ahora, la verdad. Voy a hacer una prueba que igual sale mal. Ha salido de puta madre, sinceramente. Descanso aquí y así estoy más cerca de recuperar todo lo demás. Subir de nivel no. Voy primero a por las de estas. Descansando no desaparece, ¿no? Lo de recuperarse. No me jodas. ¿Desaparece? Ah, no. Ahí está. Uf. Claro. Es que aquí te quedas como pillado. No puedes subir. Con razón, no me podía mover antes. Vale. A ver si puedo matar a este sin que me toque ni una vez. Que debería. Bueno, el bato está bien son los padres. Lo estoy viendo. Vale, nueve estus. Vamos para allá. Venite. Vamos a luchar aquí abajo. Más o menos al mismo nivel. Al vato ese no me lo esperaba. Ahora no sé. De dónde ha venido. Vale. Un poquito de stamina back. Estoy grabando, ¿no? Sí. Bueno, no sabía si tenía pausado esto. Clicy, clicy. Andeproquiliski. Este no vuelve a aparecer, ¿no? Cago un deu. Vamos a por ese objeto. A este lo voy a ignorar. Es como el de arriba. Oh, no. Más caminos. Cojones. Ese es... Me parece más grande que el que acabo de matar. Y eso es... Una pedazo de niebla que flipas, ¿no? Aquí parece que no hay nada. Examina la luz brillante. ¿Qué es esto? ¿El final del juego o qué? No me voy a acercar demasiado. O sea, no voy a examinar nada. Me da miedo. Uy, va. El doble ataque. Ups. Arrequipum. Venga, hostia. La última, la última. A ver. ¿Mereció la pena? Alma valiente. Bueno, muchas almas. Básicamente. Muchas, muchas, muchas almas. Bueno, tengo la... La mierda esa, como se llame. Ups. Claro, este al tenerlo de frente... Igual no es tan sencillo. Le van a dar por culo, sinceramente. Voy a curar por si acaso. De todas formas, me voy para arriba. Hostia, he flipado, eh. Cuando he tirado al otro, al demonio que había justo aquí. Y no ha muerto. ¡Mej! Estoy aquí al lado. No pasa nada. Cuando lo he matado... Lo he tirado para abajo y no ha muerto. Ha sido como que... Había una plataforma justo debajo. Pues ya está. ¿Y tú? No, vale. Que hay estatuas que son iguales que... Que los enemigos estos. Entiendo. ¿Qué pasa? ¿No despiertan ahora o...? Sí que despiertan, sí. Ahí baja. No, no, no. Es que si baja ya lo quiero matar. Ahora viene el otro, tío. He pesado de los cojones. Lo que puedo hacer es aprovechar y subir de nivel también. Ahí mejorar un poco lo que viene siendo... Estamos hablando de muchas almas. Bueno, muchas almas son... Ahora mismo dos niveles más lo que tengo de alma venerable, de no sé qué. Alma de esto, alma de lo otro. Voy a... Luego, el de arriba. Voy a priorizar el subir de nuevo y ya luego sí, sí, eso. Vale. A estos es que no los voy ni a matar. Voy a pasar por en medio. Joder, pero es que me da, tío. Bueno, corren más que yo. Los hijos de... Vale. Aquí está el otro. ¡Kraken! ¿Cuánto me persigue? ¿Solo uno? ¡Eh! ¿Por qué no ruedas? ¿Por qué no ruedas cuando le digo que ruede? En este caso igual lo entiendo porque... Estaba bebiendo, pero... Pero, tío. Vale, el resto se han quedado ahí. Ese objetillo de ahí igual es un... Un atuendo que flipas. Pero lo dejaré para un poquito más adelante de momento. Bueno, o igual lo hago a continuación. Pero vamos a subir de nivel. Lo primerito. A estos... Uno de estos me intenta atacar. Creo que es este. No. ¿Qué es este? No sé. Cualquiera. Uno de aquí. El primero que se... Eso. Dos. Este ya no. Claro, es que... Mi proceso mental es... Quiero explorar todo lo que pueda, pero también quiero irme de aquí. Ir a Norlondo, que sé que es lo que viene a continuación. Tengo ganas de hacer la fortaleza de Sen, creo que se llama. Pero... Vale, no me basta ni para dos niveles, macho. Vamos a usar las almas estas de aquí. Todas. Seis mil, vale. Dos mil cada una. Algo es algo. Tengo alguna más o eran todas esas y ya está. Alma, valiente, caballero. Venga, sí. Es que total. Cinco mil más. Treinta y dos mil. Vamos a subir de nivel. Uno de vitalidad. Igual uno de inteligencia. ¿Qué necesito para la magia? ¿Inteligencia o fre? Lo voy a buscar. O aprendizaje, quizá. A ver. Por favor, ¿te quieres abrir? Internet Explorer. Stats. Necesarios. Magia. Dark Souls. No sé cómo buscarlo. Aunque no se trata el camino más fácil, la magia puede cambiar el rumbo de un combate. Conseguir todas las magias es complicado, pero aporta una ventaja. Existen tres tipos de magias. Para usar firomancias necesitas esto. Para usar milagros necesitas esto. No sé qué. Catalizador. Tienes que el arma equipada. No he tomado por la magia. Recuerda que cada magia ocupa una cantidad determinada de ranuras de hechizo que aumentan. Además, piensa que puedes equipar varias veces la misma magia para aumentar sus usos. Es decir... Tío. Aprender magia Dark Souls. Necesitas esto. Pum. Ya está. La puta madre. Internet es inútil. No pone lo que tiene que poner. Por favor, ¿te pones a cámara? O sea, a pantalla completa. Exijo que te pongas a pantalla completa. Lo exijo. Nada. No se pone a pantalla completa. F11. Nada. Es que no estoy viendo nada, macho. Espérate. Vale. Ya lo tengo a pantalla completa. Cojones. Cambiar vista. Explicación. Ese botón quería yo. Nombre del personaje. Atributo necesario para hacer milagros. No. Para usar la magia. Sí. La defensa resistencia. Atributo esgrimir armas avanzadas. Fuerza guay. Aguante guay. Aprendizaje. El número de ranuras de aprendizaje. Ok. Vale. Voy a probar con uno de inteligencia. Igual ya con eso me basta. Tío, me quedaré con mil almas. Dios. Esto es matar un bicho. Bueno. Tres. Bichos. ¿Qué cojones? Vamos a probar. A ver si ahora puedo aprender magia. No tiene suficiente capacidad. Igual lo que me faltan son ranuras. Ja, 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 ja. Puede ser. Igual. Vámonos para allá. Es que son muchos. Coño. Y tengo que atravesar la lava para llegar ahí. Lo siento. Va a ser en otro momento. Ahora mismo no tengo ganas yo de eso. Uh, espérate. Ahora tengo que... Tengo que hacer todo el camino. ¿Al reverso? ¿O no? Igual por aquí... Esto me lleva a alguna parte. Es que no sé si tuve que... Que soy estúpido. Había otra abertura que no era esta. ¿No? Aquí. Nada, pero no hay salida aquí. Está la chica esta y punto. Hombre, pero si es un crack. No hay salida aquí. Pues era alguien. No sé. Reforzar frasco de Sturguardiana. No sé qué. No lo tengo. Venga, pues nada. Descansamos en Noguera. 10.000 almas no me basten para subir de nivel. Es una cosa que ya no me gusta demasiado. Pensad que a este punto del juego he llegado ya pocas veces. Dos. ¿Dos o...? Sí, dos. Ya era aquí donde lo solía dejar o mucho antes. La parte del principio la habré hecho, pues te diré que... Seis, siete veces. Pero hasta aquí ya solo he llegado dos. Pues voy a ir hasta, yo qué sé, la próxima hoguera que me encuentre. Pero no lo voy a grabar porque para qué es el camino de siempre. Que, por cierto, las ruinas de Nuevo Londo estas también he pasado por al lado y no las he explorado. Así que también, yo qué sé, dejo algo de exploración para el futuro, ¿eh? Por cierto. Mira. Una almeta que me hubiese venido bien para subir de nivel. Bueno, es igual. Ya, total, para la parte en la que estoy. Ahora veréis, ya es que... Bueno, si ya lo sabéis todos. ¡Epa! Ya estoy en el ascensor este que me lleva a la parte del inicio del juego. Así que nada. Ah, por cierto. Tiene que haber un enemigo allí que es como una serpiente o una cabeza gigante. Una cosa muy fea que da mucho miedo. Que igual me da almas por objetos o algo así, creo recordar. Talismán. Objetos... Bueno, talismán, no sé. Moneda de... De no sé quién y cosas de estas. Creo que te da... Te las cambia por almas. Ahora lo veremos de todas formas. Porque está justo aquí. Santuario de enlace de fuego. Protagonizado por Homer Simpson. Hola, crack. Pero refuerza lo mismo si hablo con esta o si hablo con el otro que... Es igual. ¿Qué pasa? Bien. Aquí guardamos. ¿Puedo subir de nivel? Todavía no. Pues... Perdona que te diga, pero sí que puedo subir de nivel. Sí que puedo. Me niego a no subir de nivel. Creo que me da 200. 800. Perdón. Mucho más del doble de lo que ya he dicho, pero... ¡Ey! Aprendizaje. Un poquito. Es que me gustaría aprender la magia, tío. Por lo menos una para tener algo y... Igual luego no hace ni daño. Lo subiré a 10. Ahora con esto me quedo 300 almas, que es más que suficiente para ir tranquilo por la vida. De hecho, espérate. Igual con 9 ya me basta. No necesariamente tiene por qué ser 10. No sé. No sé. Por cierto, los últimos 5 o 6 vídeos los tengo programados, pero no publicados. Así que los últimos comentarios de todo esto no los he visto. Hola, crack. ¿Tocaste hoy la campana del despertar? Soy la serpiente primigenia. Frant el Buscarreyes. Compañero del gran señor Gwyn. O elegido entre los no muertos. Habéis tocado la campana del despertar. Solo deseo es clarecer vuestro destino. ¿Queréis que ilustre el respeto? Sí. Muy bien. Con placer os informaré. Lo que he elegido es suceder al gran señor Gwyn. Así podéis enlazar el fuego, acabar con la oscuridad y deshacer la maldición de los no muertos. Para ello debéis visitar Anor Londo y conseguir la vasija del señor. Vale. Por cierto, había una serie de personas por aquí. Está el tonto este. ¿Dónde estaban las personas, tío? ¿Aquí? Aquí y a la izquierda. Míralos. Que los vi fuera de cámara. Ha sido un placer. Este no dice nada. Este tampoco. De hecho, creo que hablé con esta gente y me dieron algo. O un pacto o no sé qué. ¿No? ¿Nada? ¿Y si vuelvo a hablar? Pues nada. Que ya te digo, igual hable, ¿eh? Porque me suena que ya algo me dieron. Pero, hey. Y no he vuelto a hablar con ese, pero... Si no es ese, pues otro muy parecido que te cambia lo que he dicho. ¿Te da almas por objetos? No sé. No me acuerdo. Y ni quiero hacerlo de momento. Mola el traje este, tío. Igual no es el mejor que tengo, pero lo llevo porque... Porque no está mal. Tenía protección de fuego, que era lo que quería para el momento en el que estaba antes. Así que, me sirve. Vale. Para ir al... Lo voy a probar. Lo voy a probar. La puerta esa que no podía abrir... Igual ya la puedo abrir. Igual no. Pero lo voy a probar. Porque, hecho... Hasta donde yo sé todo lo que había por hacer. Mira, ahora la puerta esa ya está abierta, que es donde tengo que ir a continuación. Eso, guardo aquí, pero iré para allá. Y a ver qué pasa. ¡Hombre, Andrés! ¿Qué tal? Bueno, no tengo para comprar nada. Además, ya la tengo más que reforzada. La alabarda. ¡A la barda! Vamos a hacer rápidamente lo que yo te diga. Voy a ir a una mano. A ver cuánto daño les hago a estos. Casi los mato de un ataque de una mano. O sea que, con uno de dos, les mato definitivamente. Yes. He visto como... Un vídeo de uno matando a la... A la hidra del lago. Y la verdad no me apetece. Te da un anillo que igual sirve mucho, pero... Ya te digo, no... No es de mi interés ahora mismo... Matar a esa persona. He dicho ahora mismo. Que igual en un futuro, cuando vaya más chetado y pueda hacer el viaje entre... Cosas. Fuegos. Entonces igual sí. Tú perdona. Este mensaje lo quiero leer. E igual. Cerrado con algún mecanismo. Nada. No me acuerdo cómo se abre esto. Pues... Nada, ya está. Voy a dejar ya el vídeo por aquí. Si me tienes llegar, ¿dónde tengo que llegar? Que es a la... A la entrada esa. Y eso tampoco se... Nunca, nunca jamás en todas mis partidas ese objeto lo he conseguido. No sé si igual por ahí arriba hay una forma de tirarse para abajo y luego hay aquí, pero... No sé. Nunca. Jamás. He ido a esa zona. Con lo cual no sé qué objeto es ni si merece la pena. Ya... Es que al final hay tantos recovecos y para aquí y para allá y vuélvete atrás que seguro que llega un punto en el que ya puedes acceder a más sitios sin ningún problema. Y ahora sería demasiado quebradero de cabeza el buscar aquí y allá. Para mí, ¿eh? Digo para mí ahora. Lo podría buscar y... Y ya está, pero no. No es lo que me apetece ahora mismo. Así que por... ¿La putada, compañeros? Claro. Ahí está el dilema. ¿Por qué no quería ir a Anor Londo todavía? Muy dentro de mí. Porque una vez vas para allá, te quedas allí y ya nunca... Bueno, a ver, nunca. Sí que puedes volver seguramente. Pero nunca lo he hecho. Nunca he llegado tan lejos. Tal cual. Como voy, en el próximo capítulo me meto en la... En la mierda esa. La fortaleza de... Sen, creo que se llamaba. Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya... Dios.